Hola, yo me llamo José Razo y yo soy un cantante y bailarín. Y yo promuevo el veganismo a través del canto y del baile. Deberían de seguirme en mis redes sociales. El nombre de mi canal de YouTube es José Razo. El nombre de mi canal de Facebook es José Razo Vegan. Y mi TikTok, Instagram y Twitter son José Razo Razo Vegan.